Buenas John, ¿te puedes presentar por favor? Claro que sí, me llamo John Martínez, a nivel profesional me he dedicado siempre a la selección de personal, formación y desarrollo y en su día hice psicología. ¿Qué problemas has enfrentado en tu vida profesional? Bueno, realmente fue un poco locura, porque trabajamos para muchas empresas clientes y cada empresa cliente tiene sus prioridades, sus prisas, había muchos viajes, mucha tensión, mucha presión y al final lo que derivó todo es en un infarto. En un infarto con consecuencia de baja laboral, un año de tratamiento y eso es lo que me motivó a cambiar el estilo de vida. John, ¿qué le diría a otras personas que están en tus mismas circunstancias? Bueno, cuando uno se enfrenta a un cambio vital, que puede ser un despido, puede ser una enfermedad, puede ser un suceso vital, una tragedia familiar, entra en un bucle de pensamiento negativo. Bueno, entonces el tener o contar con gente de fuera que ya ha pasado por esa experiencia y que además se dedican a nivel profesional a eso, te facilita o te puede facilitar que tú puedas enfrentar y afrontar esa situación de una manera más objetiva y con ayuda. Otra cosa que le podría decir también es que aumenten el autoconocimiento. Tienes que partir de lo que sabes de ti para intentar mejorar en áreas que sabes que igual no te has dedicado a nivel profesional antes o que ya el mercado no lo pide. Y después nosotros, desde la empresa que se constituyó, pues ya damos también servicios de formación y de recolocación. Es decir, hay personas, por ejemplo, que han tenido un accidente de trabajo y que se dedicaban a la construcción y nunca han visto un ordenador. Entonces, esa labor de recolocación, de reorientación profesional, también se la damos desde esta empresa. John, ¿cómo valoras tu situación actual? Bueno, pues la vida ha cambiado radicalmente y más en los tiempos que corre. La empresa que constituí, que creé, pues está basada un poquito en mi experiencia profesional, en tema de selección, formación, desarrollo, recolocación profesional y de reorientación. Es decir, las personas que me llegan me llegan a una situación concreta que es variopinta y ayudamos a ajustar el enfoque y sus objetivos en la vida. Esto me ha permitido a mí tener una conciliación familiar mucho más agradable, mucho más fácil, llevar mi propio ritmo, tener unos objetivos concretos. No tengo que ser la persona que más trabajo tenga del mundo, sino tener todo el tiempo que pueda del mundo para cosas personales. Y también, como es un trabajo con el que disfruto, pues eso se nota cuando trato a la gente, porque cada persona es un cliente. Y ese cliente, además, se siente muy acogido, porque no hay prisa para nada. Y vamos a un ritmo que marca el propio desarrollo y evolución de la persona que tengo delante. Vale. John, ¿cómo superaste estos problemas y qué te motivaron a hacerlo? Bueno, un año de tratamiento, un año en casa pensando, como yo sé a qué me he dedicado toda la vida, sé lo que puedo, el valor al añadido que puedo aportar, y sé qué problemas he tenido, lo que me replanteé es el autoempleo, hacer un negocio con mi conocimiento y que además sirva de ayuda y de apoyo a personas que puedan estar pasando la misma situación a la que yo me enfrenté. Es decir, personas que se tengan que reorientar y recolocar laboralmente, reorganizar un poco las competencias que tienen y enfocar su vida ampliando su perfil de empleabilidad. Gracias.